Alí Rodríguez Araque fue un abogado político y diplomático venezolano, luchador contra los gobiernos del llamado Pacto de Punto Fijo, quien se sumó a la construcción del socialismo del siglo XXI junto al comandante supremo Hugo Chávez Frías. Durante su gobierno fue ministro de Energía y Minas, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, presidente de Petróleos de Venezuela, canciller, ministro de Economía y Finanzas, titular de la cartera de Relaciones Exteriores y secretario general de la UNASUR. Alí Rodríguez, otro de los imprescindibles toda la vida de lucha. Alí Rodríguez, cuenta con este pueblo para tu gestión tan importante al frente de la Unión de Naciones Suramericana, UNASUR. Este militante del Partido Socialista Unido de Venezuela a sus 81 años de edad pasó a la inmortalidad en La Habana, Cuba, país donde ejercía como embajador de nuestra república. En Alí Rodríguez encontramos experiencia, honestidad y compromiso. Gracias por toda tu firmeza, toda tu voluntad, todas tus orientaciones, permanentemente con tus consejos. Gracias Alí, gracias Alí. Alí Rodríguez Araque siempre será recordado por su honestidad, lealtad y compromiso con la revolución bolivariana.